Gallardo, coraje aquí, mandaremos para salir, aguantaremos las tuas leyes y no veré con el vivir. Derecho a aborto ya, estamos para dar la ganas, aguantaremos las tuas leyes y no veré con el vivir. Derecho a aborto ya, estamos para dar la ganas, aguantaremos las tuas leyes y no veré con el vivir. Derecho a aborto ya, estamos para dar la ganas, a aborto libre, gratuito, volado a código penal.